André Cruz, candidato a diputado federal del Distrito 3, con cabecera en Actopan, por el Partido Verde Ecologista de México, asegura que dentro de su agenda y la del partido, lo primordial son los temas en torno de la necesaria intervención estatal para la recuperación económica de los mexicanos. La dispersión política de actores y ciudadanos pone no solo al Estado de Hidalgo, sino incluso al país completo en una situación de división, mientras las élites se preocupan en golpearse entre sí, echarse la bolita y salvaguardar sus intereses, el reflector de la agenda política se desvía del asunto principal, que es el bien común. En ese sentido, las famosas y virales Nenist, y en el caso de los varones, los Bros, fueron quienes a través del emprendurismo y la innovación mantuvieron de pie la economía mexicana a través del comercio local durante la pandemia mundial que provocó el virus del COVID-19, por lo que se propone legislar para que este sector tenga acceso a formas de financiamiento más flexibles y que quienes tengan a bien dedicarse a este tipo de comercio puedan formalizar sus negocios sin tanto papeleo, es decir, minimizar el número de trámites y tiempos de respuesta, lo que les permitirá también el acceso a fondos de ahorro y seguro social. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.